Las Aventuras de Cano Y yo empecé a hacer aquí en el brequecito De ellos, ¿verdad? Unos anuncios Y unas cositas, porque poco a poco me voy Y miren, sí, 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 sí Ahí colando Para que me pongan una sección más larga Porque usted sabe que esta sección mía Se va, mira Con un ineíto en boca de hambriento Usted sabe lo que quise decir Usted no puede poner nada Con vaselín Pero nada Vamos a hablar un poquito hoy Aprovechando que estamos aquí Que ya estamos usted y yo, yo y tú, tú y yo aquí Compartiendo Y hablar un poco de lo que está pasando En la Isla del Desencanto La Isla del Encanto Sigue siendo la Isla del Encanto Lo que está desencantado son los políticos Y la gente que corre el país Aunque recordemos, señores Que, ¿verdad? Gobierno malo Es pueblo bien representado Usted sabe, porque estamos con los refranes Con esto del huma y qué sé yo Tengan cuidadito que cuando usted coja la próxima vez No escoja transgalangas Para que estas cosas no pasen Y recuerden que toma tiempo Limpiar la casa Porque como uno tiene una neverita Llena de frutas podrías El hongo es muy difícil De limpiarlo De manera que me tire Y hay dos refranes Papá, dos refranes Y por qué yo estoy tan inspirado Con los refranes Pues mira, te cuento Entonces, hermano Usted sabe Los que están allá en Puerto Ro Saben más que tú Y yo Y tú Porque la Isla Se ha quedado sin luz Dos veces Por más de cuarenta y pico de horas Esto es una cosa, papá Que estamos volviendo A los tiempos de Colón De Colón, papá Y pagando caro Como quiera Te quito la luz Pero me pagan más caro Es una cosa increíble Entonces Con esta cuestión Que ha pasado con Luma ¿Verdad? Y las conferencias de prensa Usted sabe Que el licenciado Kevin Acevedo Que es el vicepresidente De Luma Y usted me ha enterado Papá Yo tengo a mi gente adentro Involucrado Así, miren Ahí, ahí Meclado Este El hombre se ha puesto poético Y la política Y la poesía A veces no Ven, que es un papá Y entonces El hombre se quiso ¿Verdad? Samparle listos Le dio guille de cuero Y lo que hizo Fue que se coló Se coló Como una Como una piragua Mal hecha Entonces El hombre se tira ¿Verdad? Cuando está hablando Allí en la conferencia De prensa de Luma Usted sabe Que se tira El refrán De que No quisiera Que una noche de nieve Desluzca una primavera Mire, vaya a coger Por el Vaya a coger Por el camino Donde usted entró A la conferencia De prensa, papá Primero que no sabemos Que es nieve Porque como no hay luz Se derritió Papá, se derritió Se derritió Lo que hay es un tsunami Oye, ve ¿Y cómo tú te vas a poner A poetizar? Lo que tiene que ponerte Es a trabajar, tipo Pero bueno Esto Ha traído cosas positivas También en el país Porque señores Esto ha devuelto A la práctica De refranes De refranear En la isla El refraneo, papá Nuestros viejos Siempre hay un refrán Para todo San San Tiquitín Pantín Tintán Ahí está Siempre hay un refrán Para todo, papá Y yo dije Oye ¿Qué otros refranes, verdad? Podemos nosotros Estar esperando Del gobierno Con la crisis Porque ahora parece Que esto es un nuevo estilo De ecuelísticos Allí colados En la política Que siempre buscan Un disuasivo Algo para distraerte Y minimizar la crisis Y ahora es el refraneo, papá Y digo, mira ¿Qué otro refrán Podrían ellos inventarse? Por ejemplo Los jóvenes Que se nos están yendo De la isla Como cuando yo era Un teenager Y me fui Para montar acá En Kissimmee, Florida El Mechanic Studios World Barangas Station With Wi-Fi Incluida En Gip Shop Ahí en Puerto Rico No lo podía hacer Porque me estaban Mira, saca Tintintint Sin vaselín Y entonces Lo monté acá ¿Qué le pueden decir? Me imagino A los del gobierno A los jóvenes Como se vayan del país Pues mire Una distracción Refranística puede ser No renuncies A tus sueños Quedaste durmiendo Entonces, pues tú sabes Te quedas durmiendo En la casa Y no se van del país Otra cosa que yo me pongo A pensar es Bueno, déjame ver Cuando te zampan más Cuando te suban más La electricidad Porque la electricidad Te la van a subir otra vez Brogillen La electricidad Van a subir otra vez Con el mango bajito este De que hay guerra Que está fuerte Este De que pues El petróleo sube Pero te siguen quitando la luz Se sigue cayendo la infraestructura Pero entonces Cuando te suban la luz O cuando te suban el costo de vida ¿Ah? Te van a decir Hoy por mí Mañana Por mí también Así que bregan los políticos Bueno, entonces Tenemos que recordar Como les dije al principio Cuando empiecen Cuando empiecen las campañas Estas otra vez Con las tumbacocos Y con los fondos Que se van a mirar Por la Windows Este Usted recuerde Que cuando yo estén Paraba ahí Paraba ahí Prometiendo disparates Y digan Voy a acabar Con la pobreza En el país Recuerde a Coelho Al verdadero A Pablo Coelho Cuando él decía Cuando un político Promete Eliminar la pobreza No está mintiendo Lo que pasa es que Hay una descomunicación Porque él está hablando De su pobreza Él está hablando De que él va a eliminar Su pobreza No la tuya Papá Entonces me recuerda eso En el momento Que vayas a emitir Tu voto En el futuro Ahora Yo empecé a desarrollar Esta técnica Para bien Papá Para bien En mi Mechanic Studio Sports Maranga Station With Wifi Incluida en Gitchop Porque nosotros Le damos servicio De primera Especialmente A estas damiselas Solteras Que andan por la calle Con sus maquinones Y necesitan Un buen mecánico Que vele por ellas Y yo le digo A Mimi Todo el tiempo A Missonga Si volvemos No puede estar celosa Otra vez Porque yo tengo que dar Un buen servicio Y uno de los refranes Que decimos acá En el Mechanic Studio Sports Bar and Gas Station With Wifi Incluida en Gitchop Y ya lo hice Hasta en tarjetita Es bien sencillo Sin chequeo completo Y sin engrasártelo No te lleno el tanque ¡No me varía! ¡Vaya montate! Que te queda No te quede sin luz Papá Compete una maquinita Compete una maquinita Y conecta Ahí todo Esto va a seguir Esto va a seguir Vamos allá Las aventuras de Jano